Música Una parte muy importante de su asistencia era una pediatría social, él hacía pediatría social, el Instituto de Policultura hizo mucha pediatría social, atendía y alimentaba a la madre gestante que no tenía medios, atendía al lactante, se le visitaba, se le daba leche, si no tenía medios. Fue una gran disposición hacia la pediatría social, efectivamente. Su inquietud fue a todo nivel y una cosa que se procuró es que todos los niños que iban a escuelas públicas se visitaran una vez al año, se controlaba la salud de ellos, se controlaba el peso, se controlaba las bebidas antropométricas y se sacaba niños que se creía que no estaban bien. Efectivamente, una de las cosas que hizo es la inspección médica a la población escolar. Música Música Música